¿Qué ocurrió con Ernesto de la Cruz al final de Coco? Sin duda no sería olvidado. Perdería el amor y respeto de México, pero siempre sería recordado, como un ladrón y un asesino, aunque en mi opinión sus canciones seguirían escuchándose a pesar de todo. El director Lee Unkrich respondió que no, no murió definitivamente, sino que quedó permanentemente deshonrado. Así que Ernesto vagaría por la tierra de los muertos, expulsado de su mansión y su fama, encontrando solo odio y desprecio. No sería bien recibido ni en las partes bajas de la ciudad, no podría cruzar al otro lado y no recibiría ofrendas en Día de los Muertos. Sin familia o amigos, fue condenado a la soledad y deshonra eterna. Un final no canónico creado por el ilustrador Tenshin Burst señala que tras muchos años de soledad, decidiría desaparecer sumergiéndose en el puente de Zempasúchil, y así desaparecería definitivamente Ernesto de la Cruz, ídolo de México.